Un nuevo escándalo se suma al ya evidentemente debilitado sistema de justicia en Guatemala. Esta vez, autoridades denuncian que se filtró información sobre una serie de allanamientos que iban a ejecutar en un operativo de lucha anticorrupción, provocando la fuga de los indiciados. Este viernes, una serie de allanamientos y operativos coordinados por tribunales a solicitud de la Fiscalía en Guatemala no arrojaron los resultados esperados. El Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad estaban tras la pista de miembros de la red de corrupción en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Pero cuando llegaron a los inmuebles a practicar las diligencias judiciales en los sitios a inspeccionar, no encontraron a los imputados y los medios de prueba se perdieron. Situación que generó suspicacias que provocaron que el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad denunciara que sospecha que hubo fuga de información que generó el alerta para evitar las capturas que se tenían previstas. Según admite la Fiscalía, la fuga de información pudo haber ocurrido por la puesta en funcionamiento de una aplicación electrónica con la cual el organismo judicial emite las órdenes de captura y de allanamientos, buscando agilizar los procedimientos judiciales, digitalizar e interconectar las solicitudes con los cuerpos de seguridad y la propia Fiscalía. Los magistrados del organismo judicial indicaron que se trata de un plan piloto y que la información sigue siendo secreta, pero ahora deberán evaluar la situación con el sistema automatizado de órdenes de aprehensión para verificar qué pasó y si existen fallas como las denunciadas. Este nuevo caso de fuga de información se suma a otros atentados contra la lucha anticorrupción que desde diferentes frentes han tenido que afrontar funcionarios e instituciones como la Fiscalía y la CICIC para frenar la impunidad. La Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público en Guatemala, en coordinación con la Comisión Internacional contra la Impunidad, además de los escándalos de corrupción que han destapado, adelantan más de 18 casos cuyas investigaciones aún están en desarrollo.